muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y os tengo de nuevo un nuevo unboxing esta vez del mando hori hori pa de super mario así que vamos a hacerle el unboxing de acuerdo señores recordad que podéis suscribiros a mi canal denle al botón de like y tocarle el botón de la campanita de acuerdo señores así que vamos para allá y vamos a abrirlo vamos allá aquí lo tenemos hoy primero el cable de la corriente tipo ac como el de los mandos de playstation 4 o de play 5 y bueno aquí tenemos el mando el mandito aquí está está guapísimo el diseño me encanta como el mando pro de la nintendo suite es clavadito este me costó 44 con 95 está bien de precio para lo que es el mando es parecido al otro mando que tenía yo del otro unboxing si lo queréis ver de este otro mando que es de super mario también son el mismo material y bueno está súper bien muy buena así que bueno señores si os ha gustado mucho mucho denle like suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo de acuerdo señores un saludo a todos vosotros y hasta la próxima chavales y y y y y y